Hola amigos, hoy me encanta estar con ustedes nuevamente en nuestra comunidad de Sistema Apple, que creo que este sistema de trabajar con los videos es un sistema muy padre porque lo puedes escuchar, lo puedes repetir, se lo puedes mandar a tu equipo para entrenarlo. Es una herramienta de verdad maravillosa que podamos nosotros tener en las redes sociales para multiplicar nuestro conocimiento y para aplicarlo. Hoy les quiero hablar de algo que es maravilloso que se llama FORD. F-O-R-D. ¿Qué significa FORD? El FORD es una herramienta maravillosa para encontrar la acción motivadora cuando tú estás llamando a las personas, cuando tú estás conversando con las personas, no puedes invitarlos de una vez al negocio, no. Tienes que encontrar su acción motivadora. Entonces, ¿cómo es una acción motivadora? Entonces vamos a empezar con la F. La F significa familia, busca, ráscale cómo está con su familia, cómo está con su esposa, cómo está con sus hijos, cómo se siente. La segunda acción motivadora es la O, que es ocupación. Cómo te va en el trabajo, qué tan contento estás, cómo lo disfrutas. La tercera es la R, recreación, cómo van tus vacaciones, cuándo te vas, cuánto, a dónde vas, cuánto dinero tienes para gastar. Y la última, que es la D, es dinero, billetito, cómo van tus finanzas, cómo te va con el dinerito. Entonces, digamos que yo voy a hacer una llamada y voy a aplicar mi FOR, acuérdense, el FOR. Entonces, vamos a hacer la llamada de la familia, mi acción motivadora, ¿ok? Vamos a buscar cuál es la acción motivadora en esto del FOR. Hola amiga, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y cómo te va con la familia? Muy bien. Entonces, si te dijo bien, pues no vas a... Pero no le puedes decir, ay no, pues mira qué tal cosa. No, si ya te dice, no, estoy muy mal, tengo muchos problemas con mi marido, o tengo problemas con mis hijos, o me siento, tengo muchas broncas en la casa. Entonces, tú tienes que mostrar como un puente de empatía, como una conexión donde tú le dices, amiga, yo te entiendo perfectamente porque así estaba yo. Y no sabes yo cómo he cambiado mi vida y cómo ha mejorado gracias a que tengo una persona que me ayudó. Entonces, ahí entra el plan de la edificación, donde tú vas a edificar a la persona que te puede ayudar a conectar con esta persona que, por ejemplo, digamos que si es un hombre, y ese hombre estaba súper mal porque tenía problemas en la familia, porque tenía problemas... Todos los problemas de la familia, la mayoría son por carencia, por falta de dinero. Pero independientemente de falta de dinero, también muchos problemas son de comunicación. Entonces, no puedes llegar a invitarla de una vez al negocio porque es como, como no me estás escuchando, yo no quiero saber nada de dinero, yo quiero saber cómo arreglo mi vida. Entonces, es muy importante saber escuchar para saber cómo conectar. Entonces, ya tenemos toneladas de información, de videos, de cosas que le puedes ayudar a decirle, mira, te voy a mandar este video que me ayudó muchísimo. Tengo información valiosísima para este tema. Entonces, ustedes nomás nos llaman o le preguntan a su líder y dicen, ellos van a saber qué puedes, cómo podemos seguir para eso, para que tú le des como una continuidad. No la vayas a invitar. Si una persona está muy mal, muy mal adentro, no corras a que, ay, mira, y el negocio me va a ser millonario. No, 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 no. Tengamos que tener paciencia y tenemos que empezar a escuchar a la gente. La gente necesita ser escuchada y eso es algo muy importante en este negocio. Bueno, entonces, si ya te dijo que está mal en la familia, pues ya para qué sigues haciendo el for, ya no tiene ningún sentido. Entonces, vamos con la segunda llamada. La segunda llamada. Hola, amiga, ¿cómo estás? Ah, muy bien, gracias. ¿Y cómo estás con la familia? No, perfecto. ¿Y cómo vas con el trabajo? No, pues de maravilla. Entonces, ya no le digas nada del trabajo porque esa persona, pues, está súper bien para que le ofreces otra cosa. Hay gente que está muy cómoda con lo que se gana. Entonces, no le puedes llegar y decir, no, amiga, mira, es que la oportunidad, porque para ella ya tiene su oportunidad. Entonces, por ejemplo, si esa persona te dice que está bien, tú continúa con tu for, pero si te dice que está mal, si te dice, no, amiga, estoy aburrida, mi trabajo no me gusta, aparte mi jefe me atropella y aparte me bajaron el sueldo y estoy en la lista de los que pueden despachar. Entonces, ahí es cuando tú dices, ojo, escucho, escucho. Y ahí es cuando tú le dices, amiga, por eso te llamé. No sabes cómo te he pensado. He estado bien, sí, bien, sí, bien sentí y me encanta porque creo que es el momento más adecuado. No, sabes, yo estaba igual que tú. Acuérdense, empatía. Yo estaba igual que tú. Y tengo un amigo que me presentó un proyecto tan extraordinario que cambié totalmente mi vida. O sea, no sabes lo que estoy haciendo. Entonces, ahí entra otra vez el juego de la edificación y ahí haces. Cuando tengan una persona que ustedes consideren que está lista para escuchar, lo invitas al Zoom. Pero si es una persona que necesitas como empujarla, entonces pídele a tu líder que te haga un one-a-one y le pueden hacer un Zoom por one-a-one o un one-a-one por Zoom. Pero no todas las personas son para invitarlas a los subscolectivos porque muchas veces una persona necesita primero escuchar una parte y luego escuchar el colectivo. Tenemos que ser inteligentes en cómo lo presentamos, ¿ok? Bueno, ahora seguimos con la tercera. La tercera llamada. Hola, amiga, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo vas en la familia? Muy bien. ¿Cómo vas en el trabajo? Extraordinario. No tienes cómo invitarla. Pero le dices, ¿y cómo vas? ¿Ya planeaste tus vacaciones? La recreación, acuérdense. F-O-R. Recreación. ¿Cómo va tu plan de viaje? ¿Sí te vas a ir de vacaciones? No, pues, ¿cómo? Pues, ¿cómo? Si trabajo tantas horas. No tengo tiempo, mejor dicho, ni de ver a mis hijos. ¿Y aparte, con qué dinero? Entonces, se dan cuenta que no están tan bien porque muchos dicen, bien, pero bien jodidos porque muchas veces la gente no tiene cómo recopilar dinero para vacaciones y para buenos estilos de viajes ni nada. Entonces, ahí entra una motivación y ahí donde tú le puedes decir, amiga, yo estaba igual que tú, no tenía tiempo para ver a mis hijos, me la pasaba trabajando las extras y aunque ganaba bien, de una manera u otra no me alcanzaba el dinero. Pero estoy ahora en un proyecto tan extraordinario que, mira, estoy trabajando y yo creo que en unos mesesito, cuando pase la pandemia, me voy a ir de crucero con mi familia. Entonces, ahí tienes una acción motivadora. Y vuelve otra vez el juego. De la edificación y ya buscas cómo conectarla para que se metan en Zoom o para que le hagan un guan a guan. Ahora está la cuarta. La cuarta es la D, el billetico, el dinerito. Que la gente puede ganar mucho billetico, pero cuando le cae el 20, quiere más. Si una persona gana mil, quiere dos mil. Si tiene dos mil dólares, quiere tres mil dólares. Entonces, vamos a hacer la acción motivadora. Entonces, si tú la llamas y ella te dice que viene la familia, que viene en el trabajo, que viene porque está llena de vacaciones. Y le dice así, ¿cómo estás de dinerito? Si ella te dice que está súper, súper bien. Entonces, le dices, amiga, tengo un negocio poderosísimo para que invirtamos. Y te vas a dar cuenta que muchos van a decir, no, tengo dinero. Entonces, ahí es donde tú dices, ah, por eso pensé en ti. Porque yo sé que eres una persona emprendedora, que te gusta el estilo de vida, que te gusta estar bien. O sea, aprendan a escuchar la gente. Aprendan a escuchar la gente y eso nos va a enseñar muchísimo. El que más se escucha, más billete va a tener. El que más se escucha, más equipo va a tener. Y esto lo podemos duplicar y duplicar y duplicar. Digamos que esta es la fórmula. O sea, no, esto puede ser un pedacito de lo que puedes hacer, pero te va a dar idea. Porque hay muchos casos, no hay una fórmula precisa, pero sí hay como un sistema. Y el sistema de escuchar siempre nos va a ayudar. Los problemas más grandes del ser humano se llaman comunicación. Entre padres, entre hijos, entre amantes, entre hermanos, entre jefe y empleado, entre compañero de trabajo. El problema de la comunicación es porque no sabemos escuchar, no sabemos observar. Entonces, seamos buenos escuchando y seamos buenos observando para que detectemos dónde puede estar la situación. Entonces, amigos, este es el form. Familia, oportunidad, recreación y dinero. Si tú aprendes a encontrar la acción motivadora de una persona, entonces vamos a hacer un buen trabajo. Déjate guiar, déjate enseñar. Sigue el sistema en la forma en que vamos a crecer. ¿Ok? Entonces, chicos, pues me encanta poder compartir esto con ustedes. Me encanta que sean parte de la comunidad de Sistema Apple. Y de verdad, lo único que queremos nosotros es verlos triunfar porque, de alguna manera, ustedes son esa historia. Ustedes son parte de las personas que están creando la historia en Sistema Apple. Entonces, son personas muy extraordinarias. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.